TITANO BOA La titanoboa es una especie extinta de serpiente de la familia de los boidos, que vivió en el Paleoceno en Sudamérica hace 60 y 58 millones de años, por el momento es la serpiente más grande encontrada hasta la actualidad, ya que la titanoboa podía medir hasta 40 metros de longitud y 6 metros de alto, además de pesar unos 2 toneladas, su dieta según los estudios realizados se dice que era un pistívoro, aunque también podía cazar a algunos reptiles grandes, como el cocodrilo gigante Sarcosuchus, y al ser una serpiente constrictora no tenía veneno por lo cual dependía de la fuerza para asfixiar a sus víctimas, ejerciendo más de 50 kilos por centímetro cuadrado, lo cual era suficiente como para matar a cualquier animal.